Bienvenidos amigos, amigas, una nueva información. Les saludo una vez más su servidor Jaime de Crítica Duramex, 22 de septiembre del año 2020, amigos. Nueva información, hoy toca hablar en torno, amigos, a lo que ha sido una constante en estos últimos meses. Déjenme decirles que se da a conocer una nueva renuncia de parte de una diputada del PAN y que sorpresivamente viene a Morena. ¿Cuántas veces no hemos visto estos chapulineos, este abandono de partidos políticos y el caso más reciente que llamó la atención, que generó muchísima indignación fue el tema de Lili Tellez? Pues amigos, hoy se da a conocer esta situación, algo parecido a lo de Lili Tellez. En este caso le tocó a una diputada federal. Y bueno, todo parece indicar que el PAN se va quedando sin, por supuesto, legisladores, pero ¿qué tanto le conviene a Morena e integrar a esta clase de personajes? Lo vamos a analizar hoy, veremos de quién se trata, qué es de con nosotros. Siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información ya va a interesar. Vamos a arrancar con la información. Amigos, cuántas veces no hemos platicado aquí en el canal, hemos hablado de Movimiento Ciudadano y lo más reciente que hemos platicado en torno a ellos es como inclusive militantes están renunciando a las filas de Movimiento Ciudadano. Hemos visto a militantes renunciarle al PRI, hemos visto al PAN que también le renuncian senadores, diputados y curiosamente muchos de ellos se vienen a quien actualmente encabeza las riendas de este país y la número uno a fuerza política que es Morena. El caso de Lili Tellez generó indignación. Muchos decíamos que traidora. Ella se colgó el presidente de la república en lo que fueron las campañas. Llega Morena, pasan algunos meses y bueno, Lili Tellez hace la traición. Se va al PAN. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo algo parecido a lo de Lili Tellez, pero bueno, un poquito opuesto. Lo digo en esta forma. ¿Por qué? Porque ahora se pasa esta diputada federal del PAN a Morena. Bien, vamos a ver de quién se trata. Diputada federal tamaulipeca renuncia al PAN. Se va a Morena. Bien, vamos a ver de quién se trata la diputada federal tamaulipeca. Noemí Alemán Hernández presentó este lunes su renuncia como integrante de la bancada del Partido Acción Nacional para sumarse a los trabajos parlamentarios del Movimiento de Regeneración Nacional a partir de este martes. Documento entregado a la presente mesa directiva en el Congreso de la Unión. Un poquito más abajo dice a través de un escrito firmado y dirigido a la presidenta Dulce María Sauri, la legisladora originaria de Reynosa. Y quién llegó por la vía plurinominal. Aguas con esto, porque también los plurinominales no son muy bien vistos. Sabemos que los plurinominales son legisladores, son diputados que llegan. Hay que decirlo de esta forma por el mero dedazo. Nadie vota por ellos. Aguas y dice indicó se comience con los trámites para realizar la mencionada baja aludiendo que a partir de este martes estarán funciones junto al equipo que dirige Mario Delgado. Y dice aquí, sin dar a conocer mayores detalles de los motivos, Alemán Hernández abandona al grupo panista, con lo cual los deja solamente con tres representantes del Instituto Político Originarios de la entidad en San Lázaro. O sea, prácticamente el pan se va quedando sin nada. Y eso que todavía no llega 2021. Si siguen los panistas cometiendo errores, si siguen los panistas de mezquinos, pues amigos, en el año 2021 se van a quedar sin absolutamente nada. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su reacción de cada uno de ustedes, amigos, de esta nueva incorporación? Una diputada plurinominal, bien a morena. Pues amigos, solo queda verla de cerca y que no vengan infiltrados, porque muchas veces se cuestiona esto. Será una infiltrada, será alguien que va a estar ahí medio saboteando al partido al interior. Pues hay que estar pendientes porque esta clase de personajes, pues simple y sencillamente no dan confianza. Amigos, vámonos con más información. Miren, ya que estamos hablando sobre Frena, en esos últimos días hemos platicado muchísimo, inclusive en otros canales le han dado muchísimo seguimiento. Ustedes se habrán dado cuenta, se habrán percatado que están usando a gente en situación vulnerable, en situación inclusive indigentes, para ocupar estas casas de campaña en los plantones que pusieron Frena. Pero ¿saben qué pasa? Que bueno, los medios de comunicación se han dedicado a distorsionar, a decir que Gilberto Lozano es un fregón, que Frena está haciendo muy bien las cosas y que pone a temblar a Andrés Manuel López Obrador. Miren, vamos a ver cómo este ciudadano, cómo este mexicano le pregunta esto. Miren, vamos a ver cómo le dicen su cara a este reportero de Grupo Fórmula y cómo estos medios de comunicación, pues simple y sencillamente se quedan sin palabras porque saben que estos tipos los mandan para distorsionar la información. Miren, vamos a ver este muy interesante video. Gracias, gracias. ¿Por qué son medios a modo? ¿Los pagan a ustedes para venirles a hacer la fiesta a los de Frena? Vean, chicos, el señor reportero, segundo reportero de Grupo Fórmula no me quiere contestar. Yo creo que era de buen periodismo que usted le preguntara eso, ¿no cree? ¿Es tu periodista Fernando? Yo soy una ciudadana Yo si le contesté Usted me podría contestar porque no les preguntó Si se quedaron todos a dormir en las casitas En las tiendas de campaña Amigos ahí está una clara muestra De como estos reporteros Pues les pagan para ir A supuestamente cubrir ellos Lo que son Estas manifestaciones De grupo Radio Fórmula Curiosamente un medio ligado a Ciro Gómez Leiva Y bueno no tuvo los pantalones Este reportero para responderle rápidamente A esta ciudadana Una clara muestra De que obviamente nada más pregunta Lo que les conviene Y dejan algunas cosas atrás Aguas con esto que no nos engañen los medios de comunicación Amigos hoy se dio a conocer Esta muy buena Muy buena noticia Y es que un personaje Un profesor De la Universidad De la Ibero Vaya se metió De lleno Se metió muy fuerte En contra de Citlaly Hernández Muchos de ustedes ya la conocen Actualmente ella Se postuló por Lo que es la dirigencia Nacional de Morena Y que dice este personaje Pues este personaje Se burla del físico De Citlaly Hernández Sale diciendo Tiempo después Que fue una broma Pero que sucede Que a este tremendo Sinvergüenza lacra Que yo no sé Quien le dijo Que estaba muy bonito Y que es perfecto Para venirse a burlar De los demás Pues la Ibero Tomó cartas En el asunto En torno a este profesor Y lo ha separado De su cargo Ahí están Las imágenes Ahí está El comunicado Oficial Para que les quede También claro A los demás opositores Que también Si bien hay libertad De expresión Pero amigos Que tampoco No abusen Que tampoco No se metan De lleno Con temas físicos Personales En contra de otras personas Lo veíamos En el caso De Chumel Torres Como se metió En contra De la esposa Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y lo más grave En contra Del hijo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Un menor Aguas Bueno amigos Que les puedo decir Estos personajes No me dejan De sorprender Se dicen ser ellos Muy intelectuales Dignos De seguir Pero no Pues amigos Nada más Para finalizar Les tengo este video Les tengo Estas palabras De parte de Mario Delgado Y Gerardo Fernández Noroña En torno A la consulta A juicio A expresidentes Vamos a escucharlo Ahora Noroña Hizo un cuestionamiento El fin de semana De por qué No presentó La Cámara De Diputados Un tercio Dos tercios De Un tercio De las firmas Para pedir La consulta Sin embargo Actuamos En coordinación Con El presidente De la república Y se privilegió Porque además Muchos de los que estamos aquí Participamos En la recolección De firmas De la iniciativa Ciudadana Que encabezó Omar García Y Ariadna Sánchez Dos jóvenes Extraordinarios El primero Sobreviviente De los hechos De Ayotzinapa Queremos que se haga La consulta Y Decidimos Junto con el ejecutivo No presentarla Por parte De Morena Y sus aliados Para que no haya El pretexto De que se está Politizando Le dimos fuerza A la iniciativa Ciudadana Y fuerza Apoyamos La iniciativa Del presidente De la república Para que no haya Pretexto De la corte Me parece importante La aclaración Que hace Mario Elgado Porque efectivamente Yo hice un video Diciendo Hace varios meses Apoyando Para la presidencia Morena Yo argumenté Las razones De por qué Creo que debe ser El presidente Morena Y luego hice un video Diciendo No Si yo le entregué Las firmas ¿Qué pasó? Eso no se puede No tiene excusa No tiene justificación Ya está dando La explicación Me parece bien Que además Sin habernos puesto De acuerdo Ser esta circunstancia Agradezco La explicación Ahí está Ahí está Ahí está Este mensaje Nos deja Un poquito Más tranquilos Yo en lo personal Cuando vi estas palabras Digo bueno Ahí tenemos Por lo menos Ya Mario Delgado A Gerardo Fernández Noroña Van de la mano Están haciendo Esta mancuerna ¿Para qué? Para llevar a juicio A los expresidentes Pues amigos Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy En este video 22 de septiembre Que pasen un excelente día Por favor Compartan y difundan Esta información Les saludo su servidor Jaime de Crítica Duramex Me despido Y nos estaremos viendo En una próxima Información Hasta luego